Allá en el fondo Muy bien Aguas allá arriba, eh Es como rata escondida Hay uno allá en el árbol ¿Se asotó? Acá está otro, acá está otro Son dos, son dos, son dos Ya está el otro Están los dos, ya están tirados Hay uno atrás allá, detrás de la telaraña Ah, le da que la telaraña Ya está, ya está ¿Se asotó? ¿Se asotó? ¿Se asotó? ¿Se asotó? ¿Se asotó?